Bueno, encontrándose a Belki Arizala en Colombia, en el continente del país, pues no resulta nada difícil, pero estamos hablando de novias, con el tema de novias, estamos en Villavicencio, ¿qué pasó esta semana?, ¿qué fue lo que pasó lo que vimos? No, algo genial, porque es que fíjate que en todo el país se realizan muchas bodas, muchas ceremonias, y acá en Villavicencio se está abriendo esta puerta, Villavicencio está muy cerca de Bogotá, en la capital del departamento del Meta, tiene demasiados lugares turísticos para aprovechar y hacer una ceremonia como esta, vale la pena apoyar proyectos como estos siempre. ¿Cómo sería ese tema? Porque implica muchas cosas, ¿no? Un matrimonio implica la hacienda, el hotel, también los vestidos, la ropa de los invitados, y todo eso lo vimos. Todo el universo de las bodas es fabuloso porque genera mucho empleo, y no solamente son los diseñadores, es la empresa que fabrica el calzado, la que hace los buques, los maquilladores, los estilistas, es toda una industria, ¿sabes? Me sirvió como en todos los eventos de moda, siempre hay una producción, siempre hay un styling, y me encanta poder colaborar, y así mismo te invito para que estemos juntos en Días de Novias Medellín, Medellín de estilo internacional de las bodas. Bueno, imagínate, y después de este estilo Medellín, entonces vamos a estar muy bien presentados. Muchas gracias, Betty, por acompañarnos en este ratito aquí en el estilo Medellín. Ustedes sigan conectados con toda la programación de este de la Medellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa con el estilo periódico. A mí me encanta que yo me diga. A mí me encanta que yo me diga.